Hola queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvidéis suscribiros a nuestro canal y activar las notificaciones para ser los primeros en enteraros de los nuevos vídeos. Queridos amigos, a medida que vayan llegando noticias de nuestros jugadores, os las haremos llegar a vosotros, nuestros valiosos seguidores. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Y está tal tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en ver te quiero. Bararduk comenzó la entrevista describiendo el inicio de su relación. Cuando el Zin y yo nos vimos por primera vez, hubo una explosión de energía en nuestro interior. Esa atracción que sentíamos el uno por el otro constituyó la base de nuestra relación. Nunca olvidaré ese momento. El Zinsango habló de las dificultades a las que se enfrentan en su relación y dijo, la gente sigue y juzga constantemente nuestra relación. Tenemos que ser fuertes ante las críticas, sobre todo en las redes sociales. Los celos también pueden causar problemas de vez en cuando, pero estamos intentando superar estos sentimientos. Arduk también respondió a las preguntas sobre el matrimonio y dijo, estoy muy feliz de estar con el Zin. El matrimonio siempre está en nuestros planes, pero todo tiene un tiempo. Queremos casarnos cuando llegue el momento. Sin embargo, no queremos precipitarnos en esta decisión, dijo. Refiriéndose a los recientes rumores de separación, Zangu dijo, como seguimos enamorados el uno del otro, seguimos sin prestar atención a esos rumores. Como en todas las relaciones, tenemos momentos difíciles, pero eso nos hace más fuertes. Ningún rumor puede debilitar nuestro vínculo mutuo. Los planes del dúo para futuros proyectos también fueron objeto de curiosidad. Arduk dijo, nos gustaría participar en proyectos con el Zin. Pero creemos que todo sucederá cuando llegue el momento. Estamos esperando el escenario adecuado para trabajar juntos, afirmó. Al final de la entrevista, Arduk y Zangu expresaron su amor y respeto mutuos y afirmaron, nuestra relación crece con amor. Cada día profundizamos más en lo que sentimos el uno por el otro. La sinceridad y la comprensión están en el primer plano de nuestra relación. Estamos muy contentos de continuar este viaje juntos. Además, al final de la entrevista surgieron preguntas sobre la posibilidad de que Arduk y Zangu realizaran proyectos juntos. El hecho de que el dúo declarara que les entusiasmaba la idea de trabajar juntos entusiasmó a sus fans y creó grandes expectativas para el futuro. Esta entrevista especial parece ser acogida con gran interés por los fans de Bar Arduk y el Zin. Zangu. Además, contiene muchos detalles de los que se hablará y discutirá durante mucho tiempo en el mundo de las revistas. Como resultado, parece que la entrevista completa de Bar Arduk y el Zin. Zangu seguirá dando que hablar en el mundo de las revistas durante mucho tiempo. Mientras que las sinceras confesiones y sinceras explicaciones del dúo sorprendieron a sus fans, su entrevista juntos creó un acontecimiento y sacudió la agenda de las revistas. Gracias por ver nuestro vídeo. No olvides suscribirte y darle a me gusta a nuestro vídeo de despedida.